Hola, Martín Voy a poner aquí una pequeña entradilla Hola, Martín Mientras va llegando la gente Vamos a poner este gran tema Hola, Martín ¿Te daцо? ¿Te daño? ¿Te daño? ¿Teše? Gracias por ver el video 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 Dime que te limitas solo a juegos triple A Sin decirme que te limitas solo a juegos triple A Estoy contestando al artículo Estoy contestando al artículo de Kotaku Como diciendo Mira niños Esto es una manera de decir que a lo único que jugáis es a videojuegos triple A Que lo único que queráis son videojuegos triple A Gracias por ver el videojuegos triple A Gracias por ver el videojuegos triple A Gracias por ver el videojuegos triple A Ya sabéis vosotros Ya sabéis vosotros como por ejemplo trata Sony a los de Playstation Talents Pero también han rescatado unas figuras que estaban totalmente perdidas Que eran las de los videojuegos o doble A o A Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo El Psychonauts 2 Podríamos decir que a un videojuego doble A Se financió con la campaña de Kickstarter Si muy bien Pero ha terminado teniendo un músculo financiero grande Psychonauts 2 Y gracias a eso no a un videojuego triple A Pero también con un videojuego A Es un videojuego doble A Y eso se había perdido en la industria En la pasada generación con Electronic Arts, con Ubisoft, con Activision Blizzard Vendiendo a bombo y platillo Grandes videojuegos que luego eran una chufa Como el primer Watch Dogs Es un triple A O el Assassin's Creed Unity Es un triple A O el Call of Duty Ghost Es un triple A Triples As Fallidos Psychonauts 2 salió muy bien Es un doble A Y luego tenemos videojuegos que son A Como por ejemplo El Metroid Dread El Metroid Dread No es un videojuego indie precisamente Pero tampoco llega A un nivel de inversión Tan alto como el del Psychonauts 2 Estoy completamente seguro de que el Psychonauts 2 ha costado Mucho más que el Metroid Dread Y eso Nintendo Switch lo ha rescatado Además de las japonesadas De lo que es el mercado japonés En cuanto a videojuegos y tal Ha rescatado Esos videojuegos Que no tienen por qué ser indie Pero que sin embargo tampoco son triple A Bueno, lo han rescatado Y esto es un poco lo que quería Aquí criticar La cuenta oficial de Xbox Game Pass De Kotaku Que son unos obtusos Son gente Que solo pueden querer triple A Triple A Triple A El artículo Bueno, aquí también se une a Inksile Y se une a todo el mundo Porque ahora mismo Es que es muy exagerado Tiene 25.000 me gusta el mensaje Tiene 25.000 me gusta Sin ser Elon Musk Que cada vez que habla de Elon Musk en Twitter Es la persona del mundo que más likes recibe Ahora mismo en Twitter Kotaku Vamos a leer unas cuantas barbaridades Bueno, por cierto ¿Cómo estáis esta noche? Que no os lo he dicho He empezado con lo de la cancioncita Y a lo mejor os he asustado De hecho, esto se ha cortado directamente Mini F, ¿no? Mini F, efectivamente Ya está, ya está todo en orden Si fuera por ello Habría solo dos triple A al año Y jugarían dos horas A cada uno de ellos Efectivamente De hecho, eso es lo que persiguen los piperos Porque como no les gustan los videojuegos Y como se los regalan Esto es una cosa muy importante Por ejemplo A los amigos de Chiclana Los amigos de Chiclana No le hagáis ni puto caso a sus opiniones Ni puto caso Les regalan los juegos Toda la vida se lo han regalado A los de A Night Games A los de Vandal A los de 3D Juegos A los de Hobby Consola Ni sienten Ni dejan de sentir O sea, son gente que Así es muy fácil decir Que el Death Stranding es bueno Claro, cuando tú no te estás jugando la pasta Puedes decir las tonterías Y las chorradas que te salgan de ahí Muy bien, abril del 85 Me alegro mucho ¡Pep, tío! ¿Pero qué estamos haciendo? ¡Pep! Vamos a jugar al FIFA ¡Pep! ¡Pep! No vamos a jugar a otros juegos ¿No? Eso es de pingados ¡Pep! Se comportan así Yo me encuentro bien Yo me encuentro bien Hoy es un lunes Un poco menos caluroso Menos mal Dice Esta es una muy buena Éctasis ¿Cómo estás, tío? Buenas A darse de baja de Game Pass Majos Pues ya ves tú Eso es la campaña que están haciendo Que hay que darse de baja En el Game Pass Es bastante patética Y aquí está el artículo Que le ha hecho Kotaku Para ver si convence a alguien Sabéis El artículo este Tiene mil likes Mil likes La respuesta de Xbox Game Pass Tiene veinticinco mil likes Después de años de publicidad El Xbox Game Pass Burnout está aquí La caída, ¿no? Una sequía de juegos triple A Ha incitado a algunos A darse de baja Del servicio de juegos Bajo demanda de Microsoft Por ahora Eso es mentira Eso lo dicen ellos Porque lo quieren decir Quieren dar este mensaje Este es el mensaje Que quieren dar Que hay gente Que se ha quitado Y como se ha quitado gente Es que eso es que está Es que está yendo mal El Game Pass Dice, se muestra Yo me voy a dar de baja mañana Quiero pagar 60 euros Por el Nipper Elite 5 Efectivamente Por lo general Cuando Game Pass Comienza a ser tendencia Porque obtuvo un juego increíble Porque alguna persona influyente Inventaron una broma viral Que en última instancia No hace más que Entregarle una corporación De 2.000 millones Dos días de marketing Gratuito Sin embargo En los últimos días El programa de juegos Bajo demanda de Microsoft Comenzó a ser tendencia Por otra razón Los jugadores dicen Que se están dando de baja Por ahora Una mierda Esto es mentira Esto es una manipulación Escandalosa Esto es una manipulación Bochornosa Los jugadores dicen Que se están dando de baja ¿Qué jugadores? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? A ver Ya he puesto aquí Esta 6 Una noticia A ver ¿Qué es lo que he puesto? Ah, sí, sí, sí Esto por supuesto Muchas gracias Peluca Pelu Muchas gracias Por los 24 meses Muchísimas gracias De corazón No, esto es que llueve Sobre mojado Esto Sony Playstation Ha vuelto a ser demandada Por discriminación De género y acoso En el lugar de trabajo No Bueno, sí Sí, evidentemente sí Pero aquí es que Lo que ocurrió Es que a una serie De chicas Mujeres Y la persona Que puso la demanda Que es una persona trans Decían que Sufría discriminación De género y de acoso Pero en el juicio Que hicieron Le dijo al juez Mira No está lo suficientemente O sea, preparado No estáis lo suficientemente Preparadas Como para Hacer un juicio De esta magnitud Preparadlo bien Y luego ya me venís Con lo que tengáis Y ahora es cuando Ha venido La demanda gorda Ahora es cuando Ha venido La demanda gorda La demanda seria Por discriminación De género Y por acoso Que ahora es cuando Viene lo Lo serio Pero es de De aquel caso De atrás No, de estas cosas No hablan Claro Esto por supuesto Esto no interesa Esto no interesa ¿Para qué nos va a interesar? Este es el motivo De la llorera actual Dice el bueno De ese monster Si has estado viendo La historia De los videojuegos De Netflix Dice la verdad Ese documental Me alegro De que digan La verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mr. Scratch Muchas gracias Mr. Scratch Por los 14 meses Otro mes más Siendo un Depredador Un depredador total Depredador total Depredador total Muchísimas gracias Mr. Scratch Muchas gracias Por los 14 meses Muchísimas gracias A Peluca Belu Muchas gracias A Peluca Belu Por los 24 meses Muchas gracias A Peluca Belu Dos años ya Y Mr. Scratch Pues más de un año O sea La verdad Que las suscriptoras Lleváis un mogollón de tiempo Ese es el Kodaku Metiéndose otra vez Hace una hora Con Xbox Ay Oh 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 Están en guerra Están en guerra Están en guerra Están en guerra Niños Esto es minutos Y resultados Están en guerra Ahora mismo están en guerra Kotaku y Xbox Me parece bien Me parece bien Al menos aquí Que se pongan Oye Las cosas Todos los ingredientes Encima de la mesa Y que sepamos todos Que es lo que está pasando Muchas gracias A Shinar 3 Muchas gracias por los 5 meses Buenas noches a Sel Gracias por darnos voz A la comunidad de Xbox Y Nintendo Tengo muchas ganas Que llegue el 12 de junio Para ver con la parroquia El Xbox Showcase Seguro que nos sorprende Seguro que sí Potencia Viva Xbox Y Nintendo Viva Muchas gracias Arduan 1976 Muchas gracias Arduan Muchas gracias Por los 4 meses Orgulloso de no haber comprado En mi vida Una consola Playstation Y visto lo visto Creo que nunca lo haré Bueno Tú como lo veas Muchísimas gracias Arduan 1976 La verdad es que Bueno Ahora mismo No se están portando bien Precisamente Dice Saldium TV Una cosa de la que estoy En parte de acuerdo Ya nadie juega a juegos Es puto postureo Todo Yo por suerte jugué a la Nesquida Ahora solo hay españoles Con complejo De coreano Bueno No está mal tirado Bueno Esto es una declaración Ya abierta De guerra De Kotaku No tenían suficiente No tenían suficiente Con este artículo El artículo Del que ya Dicen que los jugadores Se están desuscribiendo Y a ellos invitan A que se desuscriban Sino que ya aquí dice Ex vicepresidente de Xbox Preocupado De que Game Pass Pueda perjudicar a la industria Esto A esto A esto se le llama pataleta A esto se le llama pataleta Esto es una pataleta De niño pequeño Esto es una pataleta Porque los de Xbox Y Game Pass Los han ridiculizado A Kotaku Diciendo Dime cómo no juega A videojuegos triple A Sin decírmelo Estos se han sentido atacados Y corriendo Han hecho otro artículo Contra el Game Pass Otra vez Ex vicepresidente de Xbox Preocupado De que Game Pass Pueda perjudicar a la industria Vamos a ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a perjudicar a la industria El Game Pass? A ver Cuéntame Cuéntame ese chiste Kotaku Que tiene que ser bueno ¿Qué payasos? Una pataleta De niño pequeño No le ha gustado Que el Microsoft Le haya contestado Pues que se jodan Pues que se jodan Mil millones de veces El agotamiento Se debe en gran medida A que los suscriptores Dicen que Game Pass No está cumpliendo Con su propuesta de valor Por una tarifa mensual El Game Pass Le otorga Acceso a una biblioteca De juegos Al estilo de Netflix Que puede descargar A su Xbox Pero el gran punto de venta De todos los juegos Propios de Microsoft Llegan a la biblioteca En el momento del lanzamiento Lo que significa Que los suscriptores Obtienen acceso Sin costo adicional A los prestigiosos Lanzamientos propios De Microsoft Como Halo Infinite O Forza Horizon 5 Prestigiosos Como Halo Infinite El cual Vosotros estuvisteis Vomitando mierda Durante años Con el Craig Jala Cabeza Dice Samotere, ese vicepresidente Se equivoca En VGC Lo compara con Spotify Hoy Hoy Perdón Ese vicepresidente Se equivoca en VGC Lo compara con Spotify De hecho Spotify Duplicó los ingresos En música Párrafo 6 Del artículo Del vicepresidente Bueno Me parece bien Kotaku no se entera De nada No, Kotaku Se entera muy bien De lo que quiere Kotaku está A la orden de Sony De toda la vida Pero de toda Pero con una cara dura A principios de este mes Bethesda Oficialmente Hará uno de los estudios Próximos de The Kids Wars Luego de una adquisición Que se acudió En la industria En 2021 Retrasó sus dos Próximos juegos Más importantes El juego de rola espacial Starfield Y el shooter De vampiros Redfall Desarrollado por Arkane Y su exidia de Bethesda Se esperaba que ambos Se lanzaran el primer día En Game Pass Este año Ahora no saldrán Hasta la primera mitad De 2023 Lo que deja la cartera Propia de Microsoft Con un aspecto Mucho más seco Que hace un mes Muy bien Es hora de Algunas matemáticas reductivas Supongamos que se registró En el nivel Xbox Game Pass Última Y que cuesta 15 euros Bueno Aquí que cae esto Por otro lado Nos faltan personas Que llaman a todo esto Una guerra de influencia Dicen que a nadie le importa Vamos a ver La conclusión Muchísimas gracias Bonet 1120 Muchísimas gracias Por los 18 meses A ser un saludo De mi parte Y de mi mujer Que siempre te vemos por aquí Y queríamos compartir con vosotros Que nos vamos el día 12 A Madrid A ver el Fanfest De Xbox Me alegro muchísimo Hay muchos buenos parroquianos Que van a ir a ese Fanfest Así que nada Disfrutadlo por supuesto 12 de Madrid A ver el Fanfest De Xbox En directo Ya que nos tocaron Dos entradas En un sorteo Un abrazo De nuestra parte Un abrazo muy grande Y pasadlo por supuesto Muy 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 bien Muchísimas gracias Sajen in Dark Muchísimas gracias Sajen in Dark Muchas gracias Por los 28 meses Un saludo A Sajel Un abrazo muy grande Muchísimas gracias Por los 28 meses Sajen in Dark Muchas Muchas Gracias De Curaçao Muchísimas gracias Vamos a ver El último párrafo Los últimos dos párrafos Esta combinación De grandes Pequeños Y viejos Y nuevos Hizo que las suscripciones Game Pass Aumentaran significativamente En 2020 También aumentaron En el año pasado Aunque a un ritmo Más lento Que en 2020 En medio de una serie Absolutamente increíble De alineaciones En otoño E invierno No hay forma De que Microsoft Pudiera haber mantenido Esa cadencia Para siempre Casi 6 meses después De 2022 Aunque se ha agregado Una joya ocasional Game Pass Aún no ha presentado Un Dios mío Toma mi dinero Que en manera Más pipera De decirlo De manera más absurda Muchas gracias Sajen in Dark Muchas gracias Sajen in Dark Por los 28 meses Un saludo Sasell Un abrazo muy grande Por supuesto Y muchas gracias A Blumenk Gracias por los 100 bits Sasell Me funó el chocas Porque se lo folló Un boss Pues ya está A ver Lo siento mucho por él Dicho esto Es casi seguro Que el servicio Volverá a mejorar El próximo vez Xbox organizará Su conferencia de prensa De No E3 Durante su conferencia De 2021 Xbox anunció Más de 20 juegos Planeados para Game Pass Algunos de esos Ya han salido Pero muchos Desde Limbo Como Somerville Hasta Fallout Como Atomic Head Y Other Worlds Como Other Worlds 2 Aún no han recibido Fecha de lanzamiento Ok Y así se termina El artículo Bueno Esto es basura Esto es basura Pura y dura Basura Ari Notis Se llama La persona que firma Esa mierda de artículo Y ahora han lanzado Otro artículo Pues espera Rabioso Pero bueno Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver Blumen ¿Qué es lo que me ha puesto? Espera Vamos a bajar aquí El volumen De la canción Y vamos a ver A la gran chocas Un poco Gritando De manera estúpida ¿No? Vamos a ver A nuestros choquitas Vamos a ver chocas Por favor Grita un poquito Grita un poquito Te queremos oír Como grita A esto de la prensa Creo que Philip Spencer Les robó a la novia Qué resentimiento Totalmente Totalmente Ya bastante penoso esto Como primera noticia De lo del fanfest No lo sabía Tesc Va a haber un fanfest En Madrid Que van a emitir En un teatro Me parece que es O en un teatro O en un sitio habilitado En una pantalla grande Van a retransmitir Todo lo que es El El Xbox Showcase Y entonces Han repartido Diversas entradas A seguidores de Xbox Y en la parroquia Han recibido unas cuantas Así que Que lo disfruten Por supuesto Mira, mira, mira Literalmente La comunidad del del ring Atentos Atentos Este comentario No estoy leyendo La mayoría de ellos Eres tú Blumenk Qué le habrás dicho Qué le habrás dicho Eres tú Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero este sí que lo voy a leer Porque esto es literalmente La comunidad del del ring Atentos Un tío Con una foto de anime Grande Blumenk Grande Lo has conseguido Me parece muy bien Veo Veo que el Choca Se ha puesto nervioso Y que está un poquito Enfadadete Y que por eso Lo va a leer Me parece correcto Tú Lo has conseguido ¿Qué dice? Pero si caíste en la broma Del mensaje Y te suicidaste ¿Qué vas a hablar De que está mal hecho? No sabes nada de juegos Anda al wow Que lo único difícil Que tienes que hacer Es tener los huevos De hacer lo mismo Durante cientos de horas Esto es literalmente Todos los comentarios De la comunidad del del ring En los peores momentos Es cuando ves Realmente a las personas Es cuando hay críticas O cuando hay malos momentos Ahí es donde realmente los ves Y esto es literalmente Todos los comentarios Que recibo en YouTube Son estos Les contesto a alguno Y borran el comentario Todos son iguales ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Qué tú le contestas a alguno Y borran el comentario? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdona? Choca No hombre No mientas Pero no mientas Pero no mientas Pero no mientas Pero no mientas ¿Cómo que borran Que borran ellos Los comentarios Porque tú les contestas? Hombre por Dios Hombre por Dios Eso no te lo crees Ni tú Vamos a volver a repetir El mensaje Por cierto Esto quiere decir Que se pone muy nervioso Y dice que está En los peores momentos Curioso A ver Anda el wow Que lo único difícil Es que tienes que hacer Es tener los huevos De hacer lo mismo Durante cientos de horas Esto es literalmente Todos los comentarios De la comunidad del del ring En los peores momentos Es cuando ves Realmente a las personas Es cuando hay críticas O cuando hay malos momentos Ahí es donde realmente los ves Y esto es literalmente Todos los comentarios Que recibo en Youtube Son estos Les contesto a alguno Y borran el comentario Todos son iguales De verdad Gente con profiles de anime Chabalines de 15 años Que no saben jugar No han jugado bien A un juego en su vida Que son fanáticos De los ojos Porque por primera vez Se pasaron a un juego Que tenía cierta dificultad Y que se Blumenk ¿Nos puedes decir Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes Blumenk? Según el Choca Era un adolescente A lo mejor Esta es lo cierto ¿Podrías decirnos Cuántos años tienes? Dice Blumenk Probablemente Siga llorando ahora Bueno, sí, sí Bueno, llorando está Llorando está Perennemente Ahora mismo está El tío Madre Este tío no entiendo Cómo tiene cuenta Después de cómo trata la gente Es de locos Vamos La verdad es que sí La verdad es que sí Dice ese monster Pero si a este Solo le ven los críos Efectivamente La media de edad del Choca Es muy baja Pero Muy bien Blumenk Me alegro mucho De que has conseguido Ponerle muy nervioso 22 años 22 años Pues muy bien Pues le has puesto nervioso Blumenk Ha conseguido Que el Choca No soporte Un comentario tuyo ¿Cuántos años tenía el Choca? ¿Tenía ya 29 o 30? ¿Puede ser? Yo pensaba que el Choca Era Por su actitud Tenía 4 Pero Hombre, ya Con 22 años Ya En fin Ya la cosa cambia Ya la leo otra vez A la canción Tengo más del doble Dice Benegeserit Eso está bien 22 para el Choca ¿Eres adolescente? Sí, sí, claro Eso siempre Muchas gracias Benegeserit Muchísimas gracias Benegeserit Que le acabo de regalar Una suscripción a Blumenk Un total de 68 Suscripciones Regaladas en el canal Que son Muchas, muchas Así que Muchísimas gracias Benegeserit De corazón Muchísimas gracias De corazón Bueno Esto es lo que está ocurriendo Con Kotaku Esto es lo que está ocurriendo Ahí con Con esta gente Pero hay más cositas Como es lógico Shibirone Hace 9 años Tenía 22 Que pues Como pasa el tiempo Pues sí Pues sí Bueno A todo esto Otra noticia Otra noticia Gorda Otra noticia gorda Bueno En primer lugar Que se une A la fragoneta Que lo sema Se Monster Y que lo sepa Éxtasis Se acaba de unir De unir a la fragoneta El bueno de Poliwar Aquí está Me uno A la contrabandeta A tope Con el X-Rock Showcase Aquí tenemos La contrabandeta Aquí tenemos Al bueno de Poliwar Aquí a su mandillo Con esa cara Con esa cara De complacencia Maravillosa Muchas gracias Madvert91 Muchas gracias Madvert Muchas gracias Por los 28 meses Muchas gracias Buenas noches Junio Ves de ventazos Pues si Va a ser un gran mes Yo le pediría A Se Monster También Que aunque Ella se No creo que se enfade No creo que se enfade Que incluyese A Andrea Piccinini Por alguna parte Andrea Piccinini Yo creo que Yo creo que Estaría encantada No le importaría No le molestaría Así que Cualquier cosa Suya Con esta foto De Navacra Se Monster Poliwar Es el clon troll De Hassan Bueno es que de hecho Que mucha gente Se lo dice A Poliwar Este no es Poliwar O sea Poliwar hizo Pues mediante Sus programas Es Hassan Más oscuro Con bigote Con la cara Más gorda Pero este es Hassan Evidentemente Este no es Poliwar Que ya mucha gente Le ha dicho a Poliwar Que si este es él No no Es Hassan Es Hassan Un poco maqueado Un poco maqueadito ¿Qué ha pasado con Kotaku Y Xbox? Pues que sí Se han declarado la guerra Abiertamente Se han declarado la guerra Porque Kotaku Ya está criticando De que la gente Se desuscribe De Game Pass Lo cual es mentira Y ya le ha contestado La cuenta oficial De Xbox Game Pass Le ha dicho Anda Anda Y os dais una vuelta A dar por culo A quien yo me sé Luego me ha gustado También mucho Este tweet De Andrea Piccinini En donde pilla Pues bueno A este cast de Bloomberg A este falsario Dice Me doy de baja De Xbox Game Pass Porque quiero juegos triple A No juego antiguos E indies Y claro Acto seguido Te pone esto Después de un mes de junio Esto es la leche Diablo Inmortal Pocky and Rocky Mario Stryker Fire Emblem Warrior Sonic Origins Capcom Fighting Collection Shadowrun Trilogy Bien Estos son juegos De absoluta novedad Son Son unos mentirosos Totalmente hipócritas Nada más que se saben Contradecir Son Son Los de la prensa De los videojuegos Así que son Unos posturetas De mucho cuidado Y evidentemente Todo lo que critican Nuevo Doc Dos ritos más tarde La terminan cagando Tema de los NFTs De Willyrex Esto Complicado Lo de Willyrex Todos sabíamos Que iba a salir mal Muchas gracias Pepe Cebollas Me gusta mucho tu nombre Vamos a pinchar Lo de Pepe Cebollas Nuevas imágenes De Xenoblade Madre mía Madre mía De Xenoblade Porque no me sale La imagen ¿Qué pasa? Salen así Como en blanco Las fotos No sé ¿Qué ha pasado aquí? Que no tengo Las cookies ¿O qué? Se me pone mal No sé por qué Google Translate No sé Me pone bien la imagen No puedo A ver Si lo voy aquí Ahora 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 Veamos lo del caso De Willyrex Que es muy grave Y tampoco Le vendría mal Dedicarle un vídeo Porque lo de Willyrex Es gravísimo Pero bueno Pero bueno Fijaos en esto Las imágenes Que bonito que se ve Xenoblade 3 Es realmente espectacular Muy bonito Muy bonito Los escenarios Muy bonito Recuerdo bastante Al Monster Hunter Rise Lo que pasa Que los mundos De Xenoblade Son mucho más vastos Son preciosos Son preciosos Son realmente preciosos Se ve mejor mi Play Sí, 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 sí Muy bien hecho Este videojuego Este va a estar muy bien Este va a estar muy chulo Este juego Me han dicho Va a estar muy bien Va a estar muy bien Va a estar muy bien Te falta niebla volumétrica Efectivamente Efectivamente En eso En eso está mal Mira De hecho Vamos a ver Antes de ver lo de Willyrex Vamos a ver La reacción Del bueno Del 6 pesetas Muy buenas Gabriela Qué bonito Pero nada tan bonito Como destapar A la prensa descarada Efectivamente Gabriela Lo que ha ocurrido ahora Con Kotaku Aquí tenemos Al bueno Del 6 pesetas Willyrex ¿Por qué tus NFT's Y los míos Se fueron A 0 dólares? Mierda Willyrex Es NFT Jajaja Si guardo el paquete Esta Es una imagen Gratis Willy Willy ¿Quién eres? Bien Bueno Me hago pasar por doctor Cuidado con esto Para tocarle las tetas A mis compañeras de clase Capítulo 11 Dragon Translation Voy a pretender ser médico También Soy uno de ellos ¿Quién es? Tengo que ir a orinar Espera 50 minutos Que estoy lista Que le doble la medicación Gracias Siguiente 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 No, no Pero aquí había puesto otro comentario Dios mío Gabrián Gabrián Y van a por ti A darte electroshocks No son maneras No son maneras 6xz No son maneras Gabriela Es el gran 6xz Como tú bien sabes Gran seguidor de Playstation Por eso le leemos Para que la gente Siempre tenga en cuenta Cómo son Los que comentan Y cómo son La gente que realmente Sigue a Playstation Que nunca se nos olvide Que el 6xz Se sigue Para siempre A esta A esta gente Bueno Este vídeo es muy muy grave Para mí Muy muy grave Se veía de lejos Lo que pretendía Willyrex Se veía de lejos Que Engañar a todos Sus niños rata Se veía de lejos Engañarlo Con los NFTs Que él mismo Creó O que él mismo tiene No sé qué cojones Pero ya sabéis Que cambió Uno de sus canales El 100% Era un niño Y lo dedicó A las NFTs Bueno ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el valor De esas NFTs Ha bajado a cero A cero absoluto No valen absolutamente nada O sea Todo aquel Que se ha dejado Engañar por Willyrex Y compró algún NFT suyo Todos Absolutamente Todos Han perdido Todo el dinero Todos Han perdido Todo el dinero No está mal No está mal Muchas gracias Muchas gracias Odín Muchas gracias Por los 20 meses 20 mesazos ya Sigues No cambian Un saludo a todos Los inversores de Colgate Que se están forrando Con un parroquiano Vaya Eso me parece muy bien Me parece muy bien Muchas gracias Odín Dice Gabriela Tal cual Creo que debería ser demandado De todas maneras Para que el valor De este NFT No bajase a cero Tendría que haber invertido El propio Willyrex Mucho dinero En ese En los NFTs Pero no lo hace No lo ha hecho O sea Este tío es listo Es un jeta Este tío es un jeta Pero bueno Vamos a ver Que es lo que dice exactamente Evidentemente Hay muchas opciones En las que la gente Que en las ocasiones Ya se identifican Puede que vayan con el dinero No sepan hacer bien No tengan ninguna visión empresarial No sepan realmente Desfavillar con el que han prometido Etcétera Yo no soy ningún superhéroe ¿No se escucha? Perdón Evidentemente Hay muchas opciones En las que la gente Que en muchas ocasiones Ni siquiera se identifican Puede que vayan con el dinero No sepan hacer bien No tengan digamos Una visión empresarial No sepan realmente Digamos que desarrollar Todo lo que han prometido Etcétera Yo no soy ningún superhéroe He comprado un montón De electric que se han ido a cero He entrado un montón De juegos que se han ido a cero Es decir Aquí Digamos que para aprender Pues como se aprende Pues realmente pillando Entonces antes de que vosotros Pues cometeis en este sorprendente Evidentemente Lo que dice al final Lo que dice al final Está Está hablando Sin decir nada No sé si lo estáis pillando Está hablando sin decir nada Simplemente Es un vídeo para decir Si Todo se ha ido a la mierda Tenemos muchos NFTs Que no valen absolutamente nada Os he engañado Os he timado Directamente Os he timado Hay muchas opciones En las que la gente Que en muchas ocasiones Ni siquiera se identifican Pues se vayan con el dinero No sepan hacer bien No tengan digamos Una visión empresarial No sepan realmente Digamos que Desarrollar todo lo que han prometido Etcétera Yo no soy ningún superhéroe He comprado un montón Yo no soy ningún superhéroe Dice He entrado un montón de juegos Que se han ido a cero Es decir Aquí Digamos que para aprender Pues Como se aprende Pues totalmente pillando Digamos que para aprender Pues como se aprende Pues totalmente pillando Digamos que para aprender Pues como se aprende Pues totalmente pillando Vamos a ver, Willyrex, si tú te salvas de esta, de la que le has robado a tus propios seguidores, si tú te libras de esta, es que de verdad, internet está hecha una puta mierda, los grandes youtubers sois absolutamente intocables y este país es todavía más mierda de lo que yo ya sé que es. Pero hombre, ¿cómo va a decir eso Willyrex, tío? Después de llevarte todo el dinero calentito de tus propios seguidores que te ha hecho más multimillonario que nunca en tu santa puta vida, tío, en un tiempo récord tú has ganado más dinero que en tu puta vida entera y le va a decir a la gente, y le va a decir a la gente que es que así es como se aprende, pillando, que se aprende perdiéndolo todo. Absolutamente todo porque han confiado en ti. Porque han confiado en ti. Has ganado más dinero que en toda tu puta vida. De verdad es lo único que tienes que decir. Es lo único que tienes que decir, tío. Si es que no deberías de salir ni a la calle, tío. No deberías de dar la cara en ningún lado, tío. Eres un sinvergüenza, tío. Eres un creadora y eres un puto ladrón. Eres un ladrón. Eso es lo que eres tú. Porque tú evidentemente te has hecho... Me digo, has ganado más dinero que en toda tu vida, tío. Más dinero que en toda tu vida. Eres un sinvergüenza. Eres un ladrón. Y le has engañado a todos tus seguidores. Que todavía hagas vídeo y que todavía hagas la cara, has de ser un puto mierda. Has de ser un puto mierda. Mierda. Que es lo que eres. Y lo que has demostrado que eres. Y lo que estás demostrando que eres. Ser un puto mierda. ¿Ya estás contento? Has ganado más dinero que en toda tu puta vida. ¿Ya estás contento? A ti te da exactamente igual que si algún seguidor tuyo se ha arruinado. Por hacerte caso con las NFTs. A ti te importa una puta mierda. No ya de que se haya arruinado. Simplemente que hayan perdido su dinero. Todos han perdido su dinero. Todos los que han confiado en ti. Y tienes la puta de vergüenza de dar la cara. De la manera que le has dado. Les va a devolver el dinero. ¿Saben a ellos que te lo has llevado calentito? ¿Saben a ellos que eres más rico ahora que nunca? Con muchísima diferencia. ¿Lo saben a ellos que lo han perdido absolutamente todo? Por Dios. Eres un puto estafador, tío. Eres un estafador de mierda. Y si tuvieses los cojones suficientes. Además de para cambiar tu canal. Que el 100% que te seguían eran niños. Y cambiarlo para las cosas estas de la NFT y las criptomonedas. Que esto es cosa de adultos. Como es lógico. La gente que se juega a la pasta. La gente que se juega al dinero. Si tuvieses los cojones suficientes. Con toda esa pasta que has ganado. La invertiría en esos NFT. Para que la gente no pierda todo su puto dinero. Y para que el valor no baje a cero. Pero como eres un puto sinvergüenza. Tú no has invertido en esos NFT. Tú simplemente te lo has llevado calentico. El dinero de los demás. Eres la leche, tío. Eres la leche. Si tienes puta vergüenza. Mete todo el dinero que has ganado. Mete si es posible tu casa. El dinero de Vegetta. Y el del que haga falta. Le pides dinero hasta... En fin. A tu madre. Pero que eso es NFT. Es que no vale ya nada cero. Eso si tuviese un mínimo de vergüenza. Pero como estos grandes youtubers. Yo lo siento mucho. Es que son unos psicópatas en potencia. Porque es que son unos psicópatas en potencia. Y lo digo bien claro. Lo que ha hecho. Ha de no tener ninguna clase de empatía. Por la gente que más le ha apoyado. Por la gente que le ha hecho multimillonario. Que son sus seguidores. Yo me he quedado flipando con este... Con esta gentuza. Es que son... Es de lo peor. Es lo peor. El cabezalón de Aloy. Yo la verdad no entiendo como es que la persona... No ven que tipo de personas son. Yo con dos minutos que vi. De los imbéciles del portón. Manuela y el panzón del manatí. Entre otros pendejos. Me di cuenta del tipo de personas que son. Muchas gracias cabezalón de Aloy. Muchísimas gracias por los 300 bits. Pero a ver. Es que aquí estamos hablando de una cosa muy grave. Son niños. En primer lugar son niños. Están manipulando a niños a adolescentes. Que te llevan siguiendo toda su vida. Y por tanto. Este sabe. El Willyrex sabía. Que si aprovechaba la fiebre de los NFTs. Se lo podía llevar calentito. Más dinero ganar que en toda su puta vida. Aprovechando a la gente que más puede creer en él. Sus seguidores. O sea. Es como una trampa perfecta. Voy a engañar a gente. Que está claro que me va a creer. Porque es que son niños. ¿Y a quién va a creer? Pues a su héroe. Ah bueno. Pues ya está. Es que. A ver. Así es como se aprende. Perdiéndolo todo. Así es como se aprenden las cosas. Ya está. No pasa nada. A otra cosa mariposa. Pero tío. Macho. Pero tío. ¿Cómo puedes tener la santa desvergüenza. De decir lo que dices aquí? He comprado un montón de eléctricos que se han ido a cero. He entrado un montón de juegos que se han ido a cero. Es decir. Aquí. Digamos que para aprender. Pues. ¿Cómo se aprende? Pues realmente pillando. Entonces antes de que vosotros. Pues coméis juegos que se han ido a cero. Es decir. Aquí. Digamos que para aprender. Pues. ¿Cómo se aprende? Pues realmente pillando. Entonces antes de que. No. Aquí como se aprende. Es que tú deberías de empeñar tu puta casa. Si tú has dedicado tu canal. Tu canal. Ahora hablar de NFT. Y ves que tu NFT. Los NFT que estás promocionando. Se van a un costo cero. Tú hipotecas tu puta casa. Para que no vayan a ese costo cero. Los compras y haces lo que haga falta. Pero. Pero vamos. En vez de hacer eso. Lo que ha hecho es. Llevárselo calentito. Y a la demás gente. Que la jodan. Que la jodan. Eso es lo que has hecho tú. Eso es lo que has hecho tú. Y en fin. Es que. Yo lo siento. Es que. Que esta gente. Yo. Me flipa. Que esta gente pueda dar. Aunque sea una sola vez. Más. La cara. Que vuelvan a aparecer en público. Aunque sea solo una puta vez. Es que me parece increíble. Es que no sé muy bien. Es que. No lo comprendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Dice. ¿No pueden hacer una demanda colectiva contra este tío? No. Porque en realidad todo es legal. Es una trampa legal. Pero va. Es que. A mí me da mucha rabia. Me da mucha rabia. Porque. ¿A quién se la ha liado? Hombre. A nosotros no nos la va a liar. Ni a nadie con dos dedos de frente. Pero se la ha liado. A chiquillos que son sus propios seguidores. Joder. Tío. Es que. Es caer tan sumamente bajo. Para. A la desesperada. Hacerse. Ultra rico. Si el tío ya es millonario. El tío ya es multimillonario. Nadie le puede hacer la pregunta. A ver. Willyrex. Es que es para dedicarle un vídeo. Diciendo. Willyrex. ¿Cuánto dinero has ganado con los NFT? Ya sabemos que todos tus seguidores se han quedado a cero. La pregunta es. ¿Cuánto dinero has ganado tú con los NFT? Sé sincero. Has ganado más dinero que en toda tu puta vida. Reconócelo. Entonces. Es que. De verdad. Es que. Estas cosas a mí me. Me hierve la sangre. Me hierve la sangre. Es un tema muy feo. Pero es que. Que gente más horrible. Odín le acabo de regalar una suscripción a. A Carlota Milano. Muchísimas gracias a Odín. Muchas gracias a Corazado. Igual hay que verificar edad para esas cosas. Pero igual. Les mete la idea. Es lo mismo. Pero es legal. Es que es así. Que. Yo que sé. Es horrible. Lo de estos tipejos me parece increíble. Pero bueno. Fíjate tú. Fíjate tú. Fíjate tú lo que acaba de poner Éxtasis. Fíjate tú lo que acaba de poner Éxtasis. Literalmente enorme campaña de marketing a Game Pass por parte de Kotaku. Ya hay tendencia en Twitter que describe el tema. Aquí el trending, Game Pass y aquí ya Xbox Game Pass, Response, Tukotaku, On Twitter, etc. O sea, que ya es tendencia a todo lo que está pasando del Game Pass. Pues nada, guerra abierta, guerra abierta. Pero que esto tenía que suceder. Pero que yo me alegro muchísimo, ¿eh? Que yo me alegro muchísimo, ¿eh? O sea, por fin Xbox Game Pass desde su cuenta oficial han dado luz verde a por fin responderle. A por fin responderle. Y mandarlo al puto carajo. Y mandarlo a la puta mierda. Por supuesto han recibido el apoyo de todo el mundo los de Xbox Game Pass. Eso por supuesto. Eso por supuesto. No, estuvo muy bien la respuesta. La respuesta que ha dado Xbox es diciendo... Dime una manera de eso. Dime una manera de que no juegas a los videojuegos AAA sin decírmela. Pues ya está. Con tu puto artículo de mierda. Pues ya está. No juegas a otra cosa que a juegos AAA. Y ni siquiera lo jugáis. Dice Keigo. Su colección de NFTs tiene un tradeo de 836... No. ¿De cuánto? No, no, no te entiendo. Keigo, 836.274 euros datos públicos en OpenSea. No te entiendo, Keigo, si has puesto puntos, comas, es que me sale en la línea muy mal. Explícame eso mejor, si es posible. Explícame luego mejor. Rata Culiata dice... Yo creo que Aaron Greenberg ve tus videos a sell. No, no, no. Hombre. No, no, no. Aaron Greenberg no lo ve. 836.274 euros. Eso es lo que ha sacado el Willyrex con... Con todo esto. Terrible. Dice Gabriela, voy a hacer puré de pitufos. Ahora regreso. Bien hecho, Gabriela, bien hecho. Guau, puré ahí. En fin. La foto que tiene Éxtasis es la foto de... Del DBZ, de verdad. De jovencete, parece. Va a ser la de Joron Pipero Sotaneros porque te sigue Aaron Greenberg. De verdad. Eso me gustaría mucho verlo. Hay muchos piperos que están llorando por eso. Eso me hace muy feliz. Mirad, lo bajo. Mientras pongo la cancicica aquí. Todd Howard, efectivamente. Todd Howard. Bueno, aquí... He enviado más mensajes aquí con... Es que es verdad. Es que voy, voy. Ha jugado de trono. Es que así. Sí. 17,8 mil solana que son... Vale. Ay, qué... Muy buenas, muy buenas, Mr. Pollo. ¿Qué tal? Te soy sincero. Directamente de compra de NFT. No sé. Yo por lo que he visto y leído por encima pienso que es un fraude. Ahora bien, tampoco se debería poder comprar en línea ni donar ni nada de eso. Y ver que eso pasa un día y el siguiente también. Ya. Pero bueno. Voy. Lo de Willy Red horrible es esto. Este está muy bien. Esta imagen... Esta imagen de Kaiser está muy chula porque es que es tal cual. O sea... Es que es tal cual. Es Tintín. La aventura de Tintín que la han plagiado. No me digáis que no es idéntico. Atreusa Tintín. Es que... En fin. Pobre Tintín. Pobre Tintín. Pobre Tintín. Pobre muchacho. Esto ya es más grave. Esto no me gusta. Esto también lo ha puesto Andrea Piccinini, pero esto es más grave. Esto... Vamos a ver esto cómo se come. Ups. Déjame adivinar. No hay stock. Combinar PlayStation 5 con... No sé. Con el Horizon Forbidden West no fue suficiente. No funcionó el Fuzz contra Game Pass. Atención. Esto es de la última semana. Esto es de la última semana. Xbox Series vuelve a superar a PlayStation 5 por 30.000 videoconsolas esta semana. En la semana en la que atrasan Starfield y Redfall. Hay que dejarlo bien claro. En la semana en la que retrasan esos dos videojuegos, supera a Xbox a PlayStation 5. Y ahora a mí que me lo expliquen. Que me lo expliquen los piperos, que me lo expliquen quien sea que me lo quiera explicar. Pero que me lo expliquen. Falta de stock, ¿verdad? Vale. Falta de stock. Ok. Pero bajo esa premisa entonces podríamos sacar la conclusión de que a lo mejor la Xbox sería XS, le pegaría una paliza todavía más grande a la PlayStation 5. Bajo la premisa del stock. Que por esa regla de la PlayStation 5 va a vender más que Xbox, ¿no? Puede ser que la Xbox venda el triple. Esto duele mucho. Esto duele mucho. Conocíamos las cifras de lo de Japón. Pero hombre. Hombre. Bastante fuertecito esto. ¿Me lo he puesto por aquí? Entonces el Kotaku recogiendo cable. A ver, a ver. No, no, no. Esto es... Sony vuelve a ser demandada por discriminación de género en PlayStation. Bueno, es que... Es que, amigo... Es que esto es lo que hay. Esto sí que es un hecho. Esto es un fact. De toda la vida, Dios. Pero bueno. Muy bien. Xbox. Ha vuelto a vender más Xbox. Si no, claro. Xbox está muy fuerte en Norteamérica. Pues sí. Desde finales del año pasado, pues la Xbox vende mucho más que la PlayStation 5. Es que es tan sencillo como eso. Eso sí. Por algún extraño motivo, en el general hay millones de más PlayStation 5 vendidas. La Nintendo Switch es otra liga. La Nintendo Switch está simplemente en su momento y está, en fin, arrasando. Muy buenas, Zorin. ¿Cómo estás, tío? Hola. Muy buenas, Zorin. Muy buenas noches. Aquí estamos pasando muchas calores. Aquí en tierra española estamos pasando una calor que no vea. En tierras granadinas. No sé cómo estarán las cosas por allí. Pero aquí, puf, una calor impresionante. Julieta dice, por eso meten a veces algún juego de béisbol y fútbol americano en el Game Pass. No nos interesan a nosotros, pero a los norteamericanos pierden la cabeza por ellos. De hecho, el juego de béisbol, este de PlayStation, que sale el día uno en el Game Pass, fue el año pasado el noveno más vendido en Estados Unidos. Número 9. ¿Qué es la música de fondo? No logro escucharla bien, pero me sorprendió. Parece de Splatoon. No, este es verdad que te recuerda a Splatoon. Es el ending del Sonic Colors. Maravillosa, maravillosa canción. Qué bien, muy bella. Dice, en Asturias estamos a 13 grados. Madre mía, tío, Asturias, patria querida. Qué cosa más grande. Dice, Zorin en Lima, con frío. Claro. Estamos ahí en el hemisferio sur. Y el hombre ahí en Lima lo está pasando más fresquete. Ahí, en Perú. Pues muy bien, bueno, tenemos estos datos de venta. Que son buenísimos para Xbox. Entonces me hace muchas gracias por igual el hombre. Aquí. Los mandamases de Xbox se unen a nuestra fiesta y apoyan a nuestra comunidad. Mientras que Xbox España se dedica a mandar regalitos a haters y a ignorarlos. La cosa tiene que cambiar ya, efectivamente. España, apoyar a la comunidad. Aquí tenemos la fragoneta maravillosa. La fragoneta de los que estamos luchando ahí por Xbox. Hispanohablante a tope. Y luego a España a mandar regalitos a Portón al Rimmel. Regalo misterioso de Xbox España. Tú te crees. Vosotros creéis que esto no es mal. Por Donald Rimmel. Está bien. Se ser, ¿crees que vayan a sacar una edición de... De Nintendo Switch OLED del Breath of the Wild Dog? Probablemente. Le tengo unas ganas de nuevo a la Switch. Ya que la que tenía... Se la regalé a mi sobrino. Pues, bueno. Muy bien, muy bien. Dice Zorin, bueno, Perú no. Lima, frío. Acuérdate que Perú tiene en Amazonas mucho calor. Próximamente tres veces más grande que España. Eso es enorme, Perú. Y encima está ahí a lo largo. Y madre mía. Pues nada. Ibérico Xbox España le tendría que enviar un kit de maquillaje. Ya ves. Ya ves. Ni un mechero me han regalado los tacaños de Xbox. ¡Viva Perú! Ponen por aquí. Qué bonito, qué bonito. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Eso es precioso. Bueno, este es el origen de la guerra. Para la gente que se haya... Que se haya metido ahora en el directo. Ya sabéis. Este es el tuit original de Kotaku. Tirando mierda contra el Game Pass. Inmediatamente la cuenta de Game Pass le contesta como se merecen. Los de Inksail hacen esto como diciendo... De puta madre. Lo había hecho muy bien. Bueno, aquí ya sabéis. Aquí está una seguidora... Bueno. Muchísimas gracias Ismailort93. Muchísimas gracias por los 16 meses. Buenas a ser. Soy usuario de Xbox Game Pass en PC. Estoy encantado. Debería de eso estoy pensando en pillarme una Xbox Series S. Pero no quiero comprar aparte de la tarjeta de memoria. ¿Crees que con los 512 de SSD me daría para tener instalados 3 juegos? Sí. De todas maneras, descubrirá dentro de poco si te pillas la Series S. Que los videojuegos se descargan o se instalan en muy poco tiempo. En muy, muy poco tiempo. Estamos hablando de que a lo mejor 100 gigas se te va a media hora como muchísimo. A media hora como muchísimo. Eso sería lo máximo. 100 gigas. O un juego ya muy gordo y tal. Pero sí, sí te irá para varios juegos. ¿Qué más cositas? Tenéis por aquí para mí un cuapetón. ¿Qué más cositas? Dice Julieta en la proporción áurea. Se dan muchas cosas de la naturaleza. El juego de SSD pesa menos que los de PlayStation 5 y 6X. Bueno. Por aquí, si solo juegas AAA, definitivamente no es para ti. Pero para las personas a las que les gusta la variedad de probar cosas nuevas, Game Pass es definitivamente el mejor servicio que pueden obtener. No. Es sencillamente el Game Pass es el mejor servicio para la gente que juega videojuegos de verdad. Punto. Es que no hay más. No hay más. O sea, la única perfección ya más grande que le veo yo al Game Pass o a la Xbox, en este caso, sería una fusión entre la Nintendo Switch y la Xbox. O sea, con los videojuegos de Nintendo, los pones de manera portátil con una Xbox y ya sería la perfección. O sea, no podría haber nada mejor que eso. Una híbrida. Pero bueno, están los dos por su lado, no pasa absolutamente nada, te pilla la Nintendo Switch, te pilla la Xbox, ya está. Lo tienes todo solucionado. Pero bueno, son las cosas que hay, que están los precios de los juegos. Dice aquí, malero de bichos, que gracias. ¿Tú la tienes? ¿Puedes jugar sin estar conectado a internet? Sí. Es porque tengo una segunda casa en un pueblo de la Sierra y me gustaría usarla también allí. Sí. Lo que pasa, Ismaelort, lo que tienes que tener es ya instalados los videojuegos. O sea, no te creas que por gracia divina se te van a instalar sin tener internet. Eso no. Caca. No. Los tienes que tener ya instalados en la videoconsola. Y una vez ya instalados, puedes jugar perfectamente sin internet. Ahí, tranquilo, que puedas jugar perfectamente. Pero tienes que tenerlos instalados previamente. Muchas gracias, JM Wizard. Muchísimas gracias, JM. Muchas gracias por los diez meses. Hola, Ismael. Se extraña el himno pipero. Qué bonito el himno pipero. Maravilloso. Por supuesto. Muchas gracias, corazón. Quintero115. Muchas gracias por los siete meses. Ya siete meses, Ismael. Saludos, saludos, saludos. No se oye en la alerta. Es que como tengo la música... Es que como se oiga en la alerta, también se va a oír la música a todo volumen. Pero bueno. Bueno, se llevan por aquí. Iba a comentar en Vandal, pero ya le repartieron las zascas que lo vi innecesario. Ah, vale, vale. Ya en Vandal ha repartido zascas, me parece bien. Bueno, esta es una muchacha que a mí no me cae mal. Yo una cosa... Se lo digo a los muchachos, ¿no? Que sobre todo tenemos la testosterona a flor de piel y somos como más guerrilleros y más beligerantes. Esta muchacha es un poco pipera. Pero que nadie se meta con ella. Porque a nosotros no nos gusta que se metan con Julieta. No nos gusta que se metan con Gabriela. No nos gusta que se metan con Elena. Que se metan con Natalia. Que se metan con Hugo Sachan. No nos gusta que se metan con las chicas. Así que vosotros no os metáis con ella. Ni en malos términos, ni en nada. Pero esta chica, pues, es la típica actitud, ¿no? Dice... El halo se ve como basura. Evidentemente lo dice desde el desconocimiento más absoluto. Dice que Gabriela un poco es repitufa, efectivamente. Desde el desconocimiento más absoluto. Y luego dice que el God of War Ragnarok se ve alucinante. Alucinante, hombre. Hombre. ¿Qué queréis que os cuente yo? ¿Qué queréis que os cuente yo? Aquí los muchachos, como digo, que somos más beligerantes, a la chica, dejarla en paz. Y si acaso... Que otra chica diga lo que quiera. O sea, o Julieta, o Gabriela, o Natalia, ella ya... Pero queda muy feo cuando un tío se mete por ahí de por medio y dice cosas muy feas. A mí eso no me gusta. Bueno, lo de Atreus, Atreus tiene una pinta realmente lamentable. Realmente lamentable. Bueno, el Ayuboque es magnífico. Dice, Gabriela, tengo permiso, Conce. No, bueno, tú tienes permiso, tú por supuesto que sí. Entre chicas, por supuesto. Pero es que queda muy feo cuando un chico habla de una manera muy fea a las chicas. No me gusta nada. O sea, es horrible. No caigáis en esa trampa. Shizumi, chica, dice, con esa cara no me extraña que sea pipera y se parte de risa. Pues ya está. Si lo ha dicho Shizumi, ya está. Ella sí. Ella sí, pues. Dice Zorin, acabo de leer de Kotaku, ¿qué tal es? Infelices. Son miserables. Son miserables, Zorin. Son unos miserables los de Kotaku. Están haciendo campaña contra el Gengas. Están haciendo campaña directa. Y descarada. Y descarada. La verdad es que es una vergüenza. Pero oye, se ponen las cosas interesantes. A mí me encanta. Porque ya Microsoft se da cuenta de dónde está el enemigo. Y ya es. Y lo bueno es que están en alerta. Están en alerta. Dice Gabriela, los pitufos sí tienen permiso de insultarnos a nosotras. ¿Qué desventaja? Los pitufos son unos malditos condenados de mierda. Están locos. Y ojalá que os dejasen en paz. Ojalá que os dejasen en paz. Esa es la verdad. Porque están medio locos. Pero bueno. Ya estáis vosotros ahí afilando ahí. Pero vosotros sí se va a entrar aquí todo el mundo. Os voy a entrar. Gabriela no está muy conforme con lo que he dicho. Bueno, haced lo que os dé la gana y ya está. Hombre o mujer, para mí todas son iguales en la gloria y en el insulto, dice Panzer. Tú... Tú ahí hay igualdad absoluta, ¿no? Tú ahí no haces distinciones ni nada de eso. Bueno. Los primeros pitufos no tienen educación. Bueno, eso desde luego... Dice André Atún. ¿Puedo con una cuenta de mujer? Como el Chocas... Sí, efectivamente. Por eso lo hizo el Chocas. Con Cacibipi. Para poderse meterse e insultar a toda la muchacha. La verdad es que eso era bastante lamentable. Pero bueno. Pero al menos no caigáis en los insultos. No caigáis en los insultos. Sobre todo en los burdos. Pero bueno. Que no nos metan en el mismo saco a los piperos y a nosotros. Que los piperos están jodidamente locos. Son una mierda y dar asco. Aquí por igual Ayuwoke... Deja de mentir de una santa vez. Aquí tiene una lista de los juegos más importantes día uno que entran este año en el Game Pass. Más los que anunciarán en el evento de X-Walks. La dieta de solo pepino. Te está pasando factura. Y de solo pepino a cucumba. A cucumba. Y me llamo así. Bueno. Vamos a ver cómo hace Gazpacho. El bueno del Ayuwoke. Aunque bueno. Están preparando el Gazpacho. A lo mejor no en el recipiente correcto. Pero bueno. No importa. ¿Qué es lo que dice exactamente el Ayuwoke acerca del Game Pass? Me sorprende que muchos se sorprendan. Empezamos muy mal el mensaje. Ayuwoke. Hazme caso. Ha empezado muy mal. Me sorprende que muchos se sorprendan. No, ya empezamos mal. Pero bueno. Me sorprende que muchos se sorprendan que haya gente diciendo que van a quitar sus suscripciones de Game Pass. A ver. Es lógico. El aclamo de juegos, día uno incluidos. Ha perdido toda la fuerza. ¿El aclamo? Será el reclamo. De aclamar. It is what it is. Ha perdido toda la fuerza en este año 2022. Todo depende del showcase de junio. Y sorprenda. Escribe muy mal este muchacho. Escribe muy mal Ayuwoke. Te lo tengo que decir. Bueno, estos son algunos de los videojuegos. No Wind Jammer 2. Rainbow Six Extraction. Total War Warhammer 3. Tunic. Age of the Chronicle Rising. Sniper Elite 5. A Playtime Reckyion. The Show. Scorn. Two Point Campus. Warhammer Dactyde. Atomic Heart. Además de otro videojuego muy importante que ha salido como el de Guardianes de la Galaxia. Por ejemplo. It is what it is, you know. Es maravilloso esta señora. Es maravilloso. Me han escrito un mensaje de Amazon. Vamos ya para Vandal. Vamos ya para Vandal. A ver qué es lo que se cuece por ahí. A ver qué noticias ponen por allá. Ya se ha salido el Snoross o un que bien. Se ha salido el Snoross Special. A ver cómo ha salido este juego. Corte Retro. Publicidad por todas partes de Nintendo Switch. Lo cual me parece siempre bien. Vamos a ver la noticia. Vamos a ver la noticia exactamente. Metal Gear Racing aumenta un 1000%. Su número de jugadores simultáneos gracias a los memes. Vamos a ver aquí exactamente qué ha pasado. Me encantaba ese juego. A mí también. Estaba este, el Snoross y el Tumble Pop. El Tumble Pop ibas con una aspiradora. Cogiendo fantasma y cosas así. Monstruito. Tumble Pop. Este model de Nrin te permite jugar en cooperativos en los límites del juego original. Metal Gear Rising aumenta. Sony celebraría los Day of Play 2022 esta misma semana. Del 25 de mayo al 8 de junio. Bueno, por tan menos que una mierda. Primer gameplay de un juego de PlayStation o PlayStation 5. Así se ve. ¡Uuuh! Es verdad. Que esto no lo hemos visto todavía. Esto lo tenemos que ver. Es muy, muy grave. Bien. Es verdad. Es otro de los temas gordos para el día. Este es un tema gordo. Vale, vamos a irnos aquí a YouTube. Y vamos a ver el vídeo. Bueno, espérate. Tenemos YouTube. Espérate, espérate, espérate. Voy a meterlo aquí un momento. Deleítame. Ahora os voy a enterar de cómo se ve aquello. O sea, se ve tiene que ver esto. El portón haciendo el ridículo. Escribiendo como pipero. ¿What? Ahora. Vale. Voy a darle aquí. A ver si lo puedo recoger. El vídeo de lo que estoy hablando. Vamos a ir a la canción de Sonic. Está poniendo anuncio. Salta el segundo anuncio. Pero esto lo puedo quitar a los cinco segundos. Vale. Vale. Aquí está ya. El gameplay del Apes Odyssey. No hay mucha noticia hoy. Dice Gabriela. Solo que el Forbidden West vendió más en Inglaterra por los packs especulativos. Bueno. Eso es una vergüenza total. Una vergüenza total. Así es como se ve el Apes Odyssey en un emulador realmente lamentable. No hay mucha noticia. No hay mucha noticia. Muy buena noticia. Y aquí está. Vamos a hablar de eso. Esto es la intro. Aquí ya empiezo a jugar Atención Bueno, se ve fatal El juego se ve fatal Y el sonido también es horrible Van a ir probando cosas Se ve horrible Se ve fatal Y yo voy a empezar a probar Diferentes resoluciones Y diferentes cosas, diferentes opciones Letro Classic Para ver las diferencias Dice Zorin, ¿qué es eso? Esto es Espartacus Esto es Espartacus Cómo se van a ver los videojuegos de Playstation 1 En la Playstation 5 El emulador El emulador que utiliza La Playstation 5 Este es el Apes Odyssey O de la Playstation 1 Y se ve como una mierda Comparado Esto es una Playstation 5 Esto es una Playstation 5 Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Está probando aquí diferentes cosas Aspect Radio Aspect Radio Native Resolution Esta es la resolución nativa Atención Que llega el momentazo 1-1 Vamos A tomar por culo A tomar por culo Something went wrong With this app Yala A tomar por el culo Esto no Esto no puede ser Esto no puede ser Que estén probando las resoluciones Y que de repente Te crasee el juego Porque no puede Porque no puede hacerlo en condiciones Esto es horrible Muchas gracias Lozar 28 Muchas gracias por los 12 meses Un año de potencia Muchas gracias Lozar Sí, ha petado Ha petado Dios sepa por qué ha petado Pero ha petado Muchas gracias Lozar De corazón de verdad Muchas gracias Un año ya Un año ya Potencia y potencia ¿Qué está probando? Para ver si puede hacer Que se vea mejor el juego Que va Las diferencias son mínimas Como veis No hay ninguna diferencia Es una mierda de demulador Es una mierda de demulador Se parte de risa Zorin Diciendo miserables Efectivamente, Gabriela El mensaje quiere decir Jódete Esta es la resolución nativa Se ve muy pequeñito Y ahora vale a darle el 1-1 Vamos, vamos para allá Vamos para allá Vamos, está más por culo Ya ha jugado demasiado Ya lo ha hecho demasiado niño ¿Todo vosotros lo veis normal? Ha petado como caciripi Something went wrong with this game or app Esto no... Sí, estrict Estrict No tiene ninguna clase de mejora No tiene ninguna clase de mejora No es como en la Xbox Todo videojuego que funcione en la serie X Va a funcionar mil veces mejor Los videojuegos originales de la Xbox Van volando En las mejores condiciones posibles En resoluciones gigantescas Esto no No lo han tocado, tío No lo han tocado Y encima funciona mal Es que hay que ser jodidamente inútiles Y cobran por ello, ojo Dice Epsxer Se lo folla en PC Y Android Por Dios Hombre, claro Muchas palabrerías Para decir jódete Efectivamente Aquí lo que dice es jódete No hemos quedado con tu dinero Y que sepas que eres gilipollas Es lo que ponen las letras Jódete No hemos quedado con tu dinero Que sepas que eres Gilipollas Vosotros en vuestro país Un pendejo Un surete Te hemos engañado Y tu madre Hija de la re mil putas Y todas esas cosas Bien La concha de la tía Lora Todo eso Si, si Esto es maravilloso Esto es lo del video Esto es lo del video Esto da también para video Por supuesto Eso que no Que no le quepa la duda a nadie O Le han puesto muy baja nota Lo de vándal A este nuevo Snow Bros Special Un 5,5 Especial una remasterización mejorable O Que láctima No ha salido bien Un tanto coja de un clásico muy querido Al que los años le han hecho mella Punto negativo El diseño de Diabela es muy pobre No permite jugar a la recreativa original Sin marcadores online Un modo de pago Absencia total de galería de extra Oh Que láctima Dice aquí Pero vamos a ver Esto ya es una conspiración o algo O los analistas se copian los deberes Aquí vienen notas tan bajas Es incomprensible Leer los análisis de este juego Y no hay nada que haga indicar Que el juego O esta adaptación sea terrible Si yo le pondría un 5 en FIFA Por mucho que odie el fútbol Y como que no hay modos de juego suficientes Hay un modo en el que pueden manejar A todos los personajes y enemigos del juego Joder O estáis mintiendo O es que todavía no han añadido esos modos En serio Comparad análisis de otros medios con este Parece encalcado Basta que venga ya un medio que diga Es muy malo Y ya está porque yo lo digo Vaya por Dios Vaya por Dios Me ha engañado Me ha engañado Pues que lástima, que lástima Lo he descargado y está genial Divertidísimo Jugablemente impecable Yo lo recomiendo totalmente La verdad que tiene decisiones cuestionables Como no incluir a la clave original O cierta dejada en menús O modos de juego Pero lo que haga el juego en sí Es una maravilla Creo que el juego ha tenido Un poco de efecto manada De esto que diversos medios Lo puntúan muy bajo Y el resto de medios Se fijan en los primeros Y siguen con la misma tónica Pasa también con los juegos Con notas muy altas Oh Qué lástima Vaya un mal análisis Oh Han querido perjudicarlo Qué lástima Pobrecito Con lo bonito Que son los personajes de Les No Bros Que lo traten mal No hace pupita a todos Pobrecitos míos Pobrecitos míos Muy buenas Qué tal American Chopper Qué tal Muy buenas a todos Por supuesto La serie de Twisted Metal Ficha Neo Campbell Como Raven Me parece muy bien Si Final Fantasy XVI Sale en 2022 Square Enix Podría retrasar Force Pokken Otra vez Bien 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 Esto es una maravilla Pobres piperos Qué inútiles que son Malditos piperos Malditos De Collision Busca un técnico De captura de movimientos Para un nuevo Gears of War Si Gabriel Avandal Lo puntúa mal Me lo voy a comprar Efectivamente Capcom sugiere Que en el futuro Podrían llegar Nuevos títulos De saga olvidada No vale Horizon Forbidden West Es el juego más vendido Durante la última semana En Reino Unido 112 mensajes A ver piperos Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Como que 112 mensajes Para esta noticia Porque el Horizon Forbidden West Va vendido Durante la semana ¿Qué ha pasado aquí? Es simplemente Porque la Playstation 5 En el puto pack De mierda De la Playstation 5 Para que la gente Le salga mucho más cara Le meten en el pack El Horizon Forbidden West A la fuerza Como bien dice Gabriela Como bien ha dicho antes De este tema Ya hablamos Ya le dedicamos Vídeo y tal De lo que estaban haciendo De incluirte en el pack Que si las Playstation VR Que si el Gran Turismo 7 Que si este juego En fin Como saben que se va a vender Si o si A los canis Y a los Y a los niños ratas Pues les meten estos juegos Clornava Phantasy Reveal la resolución Y frame rate En consolas Ok Sony consiguió Los juegos de Spiderman Tras la negativa De Microsoft Bueno 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 Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Vandal Vamos a ver aquí Vandal Que es lo que se ha sacado De la chistera Esto puede estar muy gracioso Claro Microsoft Microsoft Le dio la negativa Al Spiderman Clorrus 156 comentarios La madre que los parió La madre que los parió Pero bueno Vamos a ver Vamos a empezar por aquí Si Final Fantasy XVI Sale en 2022 Es cual Pues como va a salir Final Fantasy XVI En el 2022 Pero Bueno El insider Nick Baker Comenta En The Xbox Era Podcast Es extraño rumor Que supondría un segundo retraso Para el RPG de acción En el mundo abierto De Luminos Productions El Force Poker Dice Gabriel Los pitufos Están que se salen Parecen mosca a la mierda Pues sí La verdad es que sí Es cual Enix anunció en marzo El retraso de Force Poker Anteriormente conocido Como Project Asia La aventura de acción En el mundo abierto Desarrollada por Luminos Productions Cambió su fecha de lanzamiento Del 25 de mayo Al 11 de octubre de 2022 El insider Nick Baker Dice en su programa De Xbox Era Podcast Que la compañía japonesa Retrasará de nuevo el título Si consiguen lanzar Final Fantasy XVI En 2022 Square Enix no ha comentado De ninguna manera Este rumor A ver Mi fuente contactó conmigo Y mencionó algo Dijo Baten También conocido Como Básicamente lo que he oído Es que hay una posibilidad De que Square Podría retrasar Force Poker Otra vez Pero es condicional Y ese condicional Es si creen que pueden lanzar Final Fantasy XVI este año No hombre no Os digo yo lo que va a pasar Bien Que se va a retrasar el Force Poker Y que no va a salir a la venta El Final Fantasy XVI Bien Y a eso me refería De que este es un rumor extraño Esa es la manera En la que me lo explicaron Dijeron que si Square Consigue lanzar Final Fantasy XVI este año Si pueden aparentemente Retrasarán otra vez Force Poker Bueno Frangematas Un genio de Frangematas Final Fantasy XVI Para este año Lo encuentro un poco complicado Pues para estar el XVI Más avanzado que Force Poker Ni para tener un trailer Secuestrado Desde principios de este mes Si aún no lo ha enseñado O esta gente No se aclara Con las salidas De sus juegos O Force Poker No está tan bien pulido Como nos cuentan O que cojones Pasa por qué Del Final Fantasy XVI No hemos visto nada En dos años Todo mal Mira que le tiene la gana Al Final Fantasy XVI Antes de entrar en la noticia Ya sabía que iba a ser El primero en comentar Ojalá espabile y lo hacen cuanto antes Normal para un Final Fantasy Que a lo mejor sale bueno Y llevamos dos jodidos años Sin saber nada Hombre Pues que menos Gracias Muchas gracias Mr. Gonta Muchísimas gracias Mr. Gonta De corazón Muchísimas gracias Por la suscripción Voy a quitar aquí La musiquita O poner las alarmas Muchas gracias Mr. Gonta Muchas gracias Square está más cerca De fundirse Que de lanzar el Final Fantasy XVI Totalmente de acuerdo Claro Totalmente de acuerdo Forboken Por mí Como si lo sacan mañana o nunca No lo pienso tocar Pinta jodidamente aburrido Claro Y si sale Forboken Se puede retrasar Final Fantasy XVI Claro Oye como si lo cancelan Si te soy sincero Y al final Los dos se retrasan Efectivamente Que es lo que va a ocurrir El único que me importa Es Final Fantasy XVI Y el otro como si se va a 2030 No veo yo Final Fantasy XVI Para este año Sin embargo Forboken Si me cuadra para octubre Para que salga Final Fantasy XVI Este año Se deberá retrasar Forboken Firme aquí Pipero ¿Alguien le interesa Forboken? Bueno Bueno Después de todos estos comentarios Que habéis visto de Pipero Y que tampoco tiene de noticias Muchos comentarios ¿Cuánto creéis que va a vender El Forboken? Más que el Babylon's Fall Yo creo que van a estar ahí Por cierto Le he estado pegando A tope puñetazo Al saco de boxeo Tengo 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 la mano un poco así Los nudillos Están ahí Enrojecidos También rojitos Los puños De la cantidad De esos papos Que le he pegado yo ahí Al saco Al saco de boxeo A ver si me ve bien ¿No? Bien Horizon Forbidden West Es el juego más vendido Durante la última semana En Reino Unido Hubs intensificada Efectivamente Y Kong Es una época tranquila Pero el lanzamiento físico Hasta septiembre Que es cuando empezará El lanzamiento fuerte En la recta final de año Pero hay una novedad En la última semana Lo de Vampir Y tal Aquí tenemos Los juegos más vendidos Gran Turismo 7 Joder El pack de Gran Turismo 7 Como que no Animal Crossing FIFA 22 Grandefoto 5 Minecraft Que fuerte Pokémon Arceus Mario Kart 8 Deluxe Lego Star Wars Nintendo Switch Sports Y el Horizon Por eso Por la gente Ya se está comprando La Playstation 5 Y a la fuerza Le viene con él Vienen en pack Mérito 0 3 trillones de packs Se han puesto en Reino Unido con Horizon Para que se haga Con el primer puesto Sí Jeje Y cuantas más consolas Se vendan Más veces Estará colocado en el top Por ahora De lo mejor del año Sin duda Junto con el de Enring El juego es maravilloso Y me alegro muchísimo Por estas cosas Pero hijo mío ¿Cómo te vas a alegrar Si precisamente Lo que Sony Está buscando Estimar a la gente Metiendo con calzador El juego En la puta Playstation 5 Que eso Por cierto Necesito más agua Que eso Cualquier gobierno Serio Lo prohibiría Diría A ver ¿Tenéis el Horizon Forbidden West Dentro de la caja? Pues si lo tenéis Por fuera No lo podéis vender En ese pack Lo sentimos mucho Tenéis que tener A la fuerza La Playstation 5 Dice Crazy Uy 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 Exacto Me la ha pegado María ¿Cómo no? Si yo estoy perfectamente Todo me lo pega María Es maravillosa Dice Gabriela Vaya la misma estrategia La misma estrategia de Sony De siempre Inflar su cifra A base de engaño Sí La verdad que sí Eso Eso se les da muy bien De 700 euros Le cobraron a la hermana De mi cuñado Por la Playstation 5 Le carquetaron Una mano Una mano del Horizon Y el Gran Turismo 7 Madre mía Madre mía Madre mía Pues 700 euros El mejor juego De lo que llamamos De año Pero de largo Dice este Tres meses después Y vendiendo Como el primer día Una mierda Nada tuvo que ver Que tengas que pillarlo Con la consola El RPG de acción De Guerrilla Games Aumentó su venta Un 94% En los últimos días Por el lanzamiento Del pack oficial De Playstation 5 Eso que quiere decir Que sin el pack No ha vendido nada Si el pack No ha vendido nada No vende una mierda El 94% Ha aumentado Gracias a eso Venga ya hombre Venga ya hombre Es vergonzoso Primer comentario Primer escocido Segundo comentario Primer fanboy Lo de los packs Es otra práctica Anti-usuario de Sony Que deberíamos denunciar todos Sabiendo que hay escasez Que te obliguen A comprar periféricos Y juegos Que no te interesan Es un robo Bueno Este pack No es anti-nada Porque te lo está vendiendo A un precio más barato Que si lo comprases Por separado Pipero Abriendo la boca Y tragándosela Hasta el fondo El problema Son los otros Donde sí Es una auténtica vergüenza Que te obliguen A pagar prácticamente 800-900 euros Por una consola Y extra Que no quieres No amigos Estamos la misma Esos packs de 800 euros También te sale más barato Que si comprases Esos juegos periféricos Por separado Argumentos Pipero Efectivamente Venga o no En pack Es posiblemente El mejor juego Con el que estrenar Una Playstation 5 Lo que me sabe mal Es que la versión Viene en digital De nada es cocido No, 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 no La mentira No 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 Mentiroso No Ahora este dice Que no Que no En el pack Viene en digital De nada es cocido Mentira Mentiroso Ya te han dicho Que es por ese motivo Por el que han aumentado Su venta un 96% Horizon algo igual Que el Ratchet & Clank Lleva desde que salió Vendiéndose en pack No oficial Aunque aconsejado Por Sony De nada a ti Eso está muy bien Pero nadie te obliga A comprarte packs Con juegos que no te gustan O no valoras Pero tío Que te acaban de corregir Que te acaban de corregir Que me da mucha rabia Es como si le Dice niño Dime 2 más 2 5 No Son 4 Imbécil Cabezolón Son 4 Bueno Bueno Pero hay que reconocer Que el 4 está muy cerca Del 5 Y si Y si Y si Pues Y si Que no Niño Que te calles De una puta vez Tío Que has hecho El puto ridículo Está cállate Que no sigas Contestando Tío Son idiotas No Si Niño Cállate ya Me gusta hacer eso Continuamente Tío Que no llevas razón Te lo acabas de inventar Por toda la jeta Te acaban de corregir Y luego Eso está muy bien Pero nadie te obliga A comprarte pack Tío ¿Por qué cambias de tema A otra cosa Mariposa? La venta en pack O caja física Aunque vengan en código Para descargar Cuentan como venta física No No cuentan No cuentan Pero da igual El tema Es quitarle méritos Decir que vende mal O que lo regalan Para Para alguien Gente como tú Siempre hay una salida Con respuesta Que se Adecube a tus deseos Pero Pero si tú eres De las comuniones Si tú eres De la falta de stock Si vosotros Sois los que ponéis Todas las excusas Malditos mierdas Cuando hay stock De Playstation 5 Los juegos suben Como esta semana Hay algo más de stock Se hacen notar Varios juegos Superarlo Porque llegará un día Que haya stock Normal de consola Y os quedaréis Sin argumentos Y negaréis Estos dos últimos años Jóvenes Que perdidos Que están ¿Quién se creen Que hay mucho stock De las series X ¿O qué? Ay madre Cómo están los fanáticos Pero si justamente Eso es lo que os he dicho Y otra persona Que el pack Nuevo stock De la consola Ha hecho aumentar Las ventas de juegos De Playstation 5 Como Gran Turismo 7 Pero especialmente Horizon Porque va en el pack No es tan complicado No haga mucho caso A esto Pero creo que Desde hace No hace mucho Las ventas semanales De Rino de Video Está ya incluida También las ventas digitales Uff 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 Qué pereza De esta gente Qué inútiles son siempre Ha salido rana El intento de Zaska Me parto Con la comunidad Verde Son toda excusa Cualquiera vale Para restar mérito Al éxito ajeno Cada día se inventan Una nueva Que si no tienen mérito Porque han tenido rebaja Que si se incluyen Un pack Que si aquí juego Ha vendido más Porque patata Cuánto ardor Cuánto ardor Terremoto No lo aguanta No pueden ver Absolutamente nada De Playstation Que triunfe La última escucha Es una cantura Es una cantura De una noticia De 2012 Hace 20 años Una noticia Repito Hace 20 años Blah 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 O sea que a ti Esto te parece un triunfo Y en el mismo mensaje Aprovecha para echar mierda Todas las ventas De Mario Kart Que según tú Se vendía lo solo Por el pack Siendo entonces Exactamente el mismo caso Que el de esta noticia Muy bien eso Oiga Como En qué momento He hecho mierda En algo Como voy a criticar Un pack Con el Mario Kart O el de Horizon Si son dos juegazos Que puede adquirir Por un buen precio Critico a los de Si, si, si Horizon viene Pero en pack Y por eso Me meto con el Mario Kart Esta gente Es muy útil Son como niños pequeños Son niños pequeñines Lo curioso de esto Que son ventas En formatos físicos Y contabilizan una key Incluida con la consola Para el ranking Pues ya ves tú FIFA el octavo Cuando lo regalan Con el plus Madre mía En el pack Viene copia En disco Al memos La que se vende Aquí en game No es tanto Uuuu Pero quién Pero Quién ha escrito Este mensaje Uff Cuánto ardor verde Mejor vayan a jugar Spiderman Ah, cierto que no Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Están al nivel Del Manuelas Están al nivel Del Manuelas Últimamente Del caca culo Pedopis De sus directos Ejeje Te llaman Pederman Es cierto que no Que el amado Tito Phil Le dijo que no A Marvel Porque quería Más Scalebound Gears Y Crackdown 3 Jeje Jeje Ahora mismo Estoy descargando El abandono de Kojima Ja, 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 ja Oh, qué raro Pensé que por aquí Cochino andaba Ya que Tú no eras de eso Que bloquear a una banda El hobby conchola Y ajino gamer Bueno Ahora me estáis diciendo Que los piperos de banda Siguen al cochino Manuelas Lo que nos faltaba Nunca bloqueo a nadie Considero que el que bloquea Porque no tiene más argumentos Simplemente Si alguno me interesa No lo veo ¿Seguro? Qué raro En tu perfil Tienes una cuenta de Twitter Y tiene un curioso Y simpático Tweet referente a eso Mira, 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 mira Madre mía Que hay que tener cara Para boicotear una web Y luego andar escribiendo En la misma Como te dije anteriormente Cuando algo no me interesa Dejo de leer Y como habrás visto En Twitter No hay una red En la que me mueva mucho Joby Ya ni entro Y Gino hace tiempo Que he perdido mi interés Como tantos otros suscriptores Bueno Espero que no me haga un bloqueo Ja, ja Aconjonantes Como los que hace dos días Estaban haciendo piruetas mentales Para inventarse excusas Venga hoy Aquí a decir Que los verdes Buscan excusas No se tapa ni un poco Oye No, son piperos ¿Cómo se van a esconder? Porque en ese caso Wii Sports Se regalaba Solo en Japón Se vendía parte Pero el precio De la consola No era inferior Por separar el juego Todas las plantas Y en 5 incluyen Atrobao Sony No lo contabiliza Como venta Matrícula de honor En Malabara No me esperaba menos Del primero En hacerlos Con las excusas De las demás Olvidándose de las propias Antes nadie decía Que los packs Con consola y juego No suelen mal Porque cierta comunidad No tiene que comprar Si no También harían packs Y ya se han hecho Y todos serían sonrisas Mañana Sony Te regala mil euros Por tener una cuenta Y se quejarían también Pobrecito Ya dicen tontería Ya no saben ni lo que decir Dicen ¿Realmente piensan Que el Horizon Es un mal juego Y que no se vende Por sí mismo? Hombre Esa es tu pregunta Lucas Bueno Lo primero de todo Es que yo ya te he hecho A la calle Habéis visto Que sencillo ha sido Señores Gracias Gracias Lucas Gracias Lucas Por tu pregunta Hasta luego Lucas Hasta luego Lucas Hacer un tope De water now Fitro A la puta calle Su primer comentario Es De verdad Pensad que el Horizon Forbidden We're Malo De verdad A la puta calle Vamos Vamos Desaparece mi vista Desaparece mi vista Hasta luego Lucas Desaparece Hombre Desaparece Hombre Por Dios Ese va a ser Tu primer mensaje Y de verdad Pensad que el Horizon Forbidden We're Malo Coco Soy nuevo A la puta calle Y como bien dice César Ordaz La respuesta rápida Es sí Pensamos que es muy malo Y además de que es muy malo Es que está roto No, se les pilla rápido A esta gente Dice Fuera 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 Y ahora aquí Horizon 2 Es aburrido Muy aburrido Después de ver los tremendos bugs Y que aburre a propios extraños Se atreve a preguntar eso Bueno, vengan a ver tú ¿Hay alguien jugando ahora mismo Al Horizon Forbidden West? ¿Conocéis a alguien Que siga jugando ese videojuego? Videojuego un puto coñazo No hay nadie De los grandes streamers Jugó alguno en algún momento Porque es que Qué triste es ser equivocarse Lloran por el éxito de Playstation Y son felices con las mentiras De Filo Lo triste es compartir afición Con gente como tú Exactamente Zasca De pipero a pipero Muy bien dicho Tal cual O sea, sé La noche empecé a jugar A Horizon Forbidden West Y me aburrí Y después de acabar El Ender Ring Que es lo mejor que recuerdo De The Red Redemption 2 En lo pacado Decían Curio Y yo Jejeje Como se suele decir Las abejas no pierden el tiempo Diciéndole a las moscas Que la miel es mejor que la mierda Y por eso Desde ¿Qué? ¿Qué? Como se suele decir Que Nunca lo he oído Las abejas no pierden el tiempo Diciéndole a las moscas Que la mierda es mejor que la mierda Y por eso Desde Sony Venden tanto Sin medial palabra Esta es la frase Esto Se habrán pasado Toda la tarde Para decir esta mierda Mientras tanto El señor Fidel Pense Habla hasta debajo del agua Y que está siempre Queriendo vender las motos Con su telestrano De servicio Tranquilar Que prácticamente Está regalado A Un euro ¿Siguen con lo de un euro? ¿De verdad, tío? ¿Seguís con lo de un euro? Sí, sí, sí Llego con un euro Pero te caigan Pero yo lo consigo Todos los meses A un euro Tú siempre Un euro Yo Pero que hasta el usuario En flash Artificialmente Suscriptores temporales Y como aquí Cuando te quieren vender Tus juegos Pio, pio Que hay Va un chitán Maravilloso Crackdown Que raro Lo he escrito Tres Más callado Es que así Como lo pronuncias Hacer Así es como Lo pronuncias Hacer Y así es como Lo he escrito Hola, parroquianos Estoy viendo esta noche Hola Crackdown Tres Así es como Lo lees a hacer No, pues así es como Se escribe Vámonos Buenas tardes Buenas días Buenas noches Hasta luego Es toda una mega pillada Crackdown Maravilloso Y un después Hay un infinito Evolucional Genial Chute Y bla, bla, bla Esperen Starfield También También se lo trae en el canal Starfield Lo escribe Tal lo oye No, lo que pasa Es que bro Y un sinfín De excusas baratas Acabo de poner Excusas Con ese Hay la incompetencia Por lo que hay Mediocridad Permanente Mediocridad Yo La buena noticia Es que Sony Está enviando Stock de Playstation 5 A todas las tiendas Y Horizon Tiene las ventas Que se merecen Sí, sí, sí Le encantaría Juegarlo en Playstation 5 En vez de Playstation 4 Pero vamos a ver Pero vamos a ver Para, guardián Para Tío Dices que Desde que salió en febrero Una mierda Una mierda Están mintiendo ¿Por qué mentís tanto? O inventáis los datos ¿Por qué mentís tanto? No hay que hacer Es que se hagan Vino y los vinos Y me llocaron Es que más que Es que cualquier Pokémon Yo me llamaba Me llamo Más la primera De hacer el juego Que no hay Tiene el pan De las nubes Pero allí Yo sé obedecer A mi manotería Yo sé obedecer A mi manotería Tiene el pan Y yo Yo le decía Y porque Los juegos Están mintidos Porque Se meten Con las nubes Y tengo nubes Que no tienen la cara Pero si el poe está llenito De esta gente Hablamos de empujoncito En este caso Pero Ni mu cuando Nintendo Saca sus millones Según que ha jugado Pero de verdad Todavía estaría echándole Cosas en cara a Nintendo ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué se tienen que meter Con Nintendo? Si no ha hecho nada No le ha dicho nada No le ha hecho nada La gente espera Que este baratito Que venga en un bundle Si no contabilizaba Las cosas Las copias del pack No habría tenido Ese aumento de números Así de fácil La ignorancia Suma y sigue Jaja Lo mismo he pasado Con el pack De Mario Carocho En el Black Friday Si son ventas físicas El pack queda fuera Si son por los packs Están desorbitados ¿Cómo un tema Tan mierda Puede dar tanto de sí? Que no lo entiendo Venía a ver Escozores Adornados con sonrisas Y falsa ironía No fallas Claro, Dende Porque está ya De auro en las tiendas La gente no compra Juego de enlacamiento De sol Y espera que bajen Es que también Hay mucho donde elegir ¿Qué? Que hay mucho donde elegir Si no Pues que el mundo Ha comprado Lo mismo Un año Y otro Bueno Y a todas estas ¿A dónde está El Todopoderoso El Den Ring? Pero Hostias, tío De verdad De verdad Los piperos Son tan inútiles Que dicen que Bueno, y a todo esto ¿Dónde está el Den Ring? Ya hemos ganado el partido Horizon Forbidden West Goti Son capaces de pedirlo Están a un paso De pedirlo El Horizon Forbidden West Goti Goti El Goti Es mentira No El Den Ring No es tan bueno Hombre, claro Esto es precioso De verdad De verdad Michael Jackson Tenía este aspecto Yo lo siento Pero Lo siento Por no subir Últimamente Tantos vídeos Como antes He vuelto a la final Y tengo que convertirme En Michael Jackson De vuelta a los escenarios Un abrazo A todos Y yo le digo Bueno Una cosa Tenemos que decirle A la Yuwo Que Michael Jackson No tenía esa pinta Lo siento mucho Te lo tenemos que decir Con todo el cariño Del mundo Pero Michael Jackson No tenía esa pinta Tú sabrás Que es lo que hace Ya con tu vida Que eres El mejor del universo Pero Ella no me Yo les quiero hacer Una pregunta Aportona al Patreon Una preguntilla Con todo el cariño En el mundo Con todo el cariño Descripción del vídeo Phil Spencer Me desuscribo Del Game Pass Game Pass No merece la pena En serio Bueno Puedo hacerte una pregunta Por toda la patria Con todo el cariño En el mundo ¿Por qué te colocas Ahí en los vídeos? ¿Que estás enseñando La cama? ¿Estás enseñando La puerta? La puerta es la protagonista De la escena Del vídeo Otras veces Lo que haces Simplemente El verdadero protagonista Es La estantería De juegos Que tienes ahí detrás Y de todas maneras Me has decepcionado Porque yo pensaba Que iban a ser Las mantas El cojín Y la de estas Del arco iris De la banderita Y sin embargo Bueno Es una cosa Me has decepcionado Tío Esto debería de ser Arco iris Y si pone LGTBI Muchísimo mejor Sin embargo Mira aquí Que tío Es un grande Es un grande Hay que creerlo Para que miren Las pedazos De cama Que tiene Es maravilloso Esto es maravilloso Bueno Esto es lo que Quiere decir Es que teniendo Yo Una cosa Una cosa Con todo el cariño Con todo el cariño Siga viviendo Con tus padres Porque si esta es Tu habitación Y esta es Tu cama Quiere decir Que vivas Con tus padres No se me pasa Otra idea Por la cabeza Oye Con todo lo que tienes En la habitación Con todos los objetos Que tienes Y con todas las cosas ¿Nunca has pensado En irte a vivir A un piso solo? Te pregunto Es cama No Esto no es cama de soltero No por Dios La cama de soltero La cama de soltero Digo yo Como es la cama de soltero La cama de soltero Es la cama más grande Que os podáis imaginar Para las posibles visitas Para las posibles visitas Esa cama Esto no es una cama Esto no es una cama Para posibles visitas Esto es una cama Que solo recibe El mismo cuerpo Eternamente O sea que Además es una cama de niños Como acabáis de decir Es una cama de niños pequeños Como yo Por lo que se ha ido de vuelta A casa de sus padres Probablemente Según dijo Otra cosa Otra cosa Una cosa Importante Otra cosa importante Por todo el Patreon Que te tengo que decir Nuevo Sensodine Ripera Sensodine no es Pero Esto es una cosa Que a mi me pone nervioso Yo no se si lo hacéis mucho Pero por favor No lo hagáis No lo hagáis Si es posible Que es Poner O sea Esto me podría a mi Nerviosísimo Tiene Y se vivía solo Pero ya no le alcanzó Para pagar la renta Vale vale La cama Es que está justo De la espalda A la puerta Eso Eso a mi me pone nerviosísimo Eso no es bueno Tío Es que encima La cama Está al lado De la puerta Y dándole la espalda Fatal Si te entra Una persona indeseable Por ahí Y te pega un cachiporrazo En la cabeza Y tú ni te enteras O sea Esto es terrible Pero bueno Exactamente No hay No hay No hay No hay No hay Está la cama Mirando a la pared Con espacio por detrás Y con la puerta justo detrás Exactamente Es anti No hay No hay No hay No hay No hay No hay De estar La almohada aquí Esto sería lo natural Que la almohada estuviese aquí Y no aquí Es una disposición muy rara Me ha puesto nervioso Dice La cama debe estar En el lado contrario A la puerta Efectivamente Y con uno mirando Hacia la entrada Tal cual Cualquier otra cosa Es peligrosa Tal cual O de Arros Leunan Tal cual Tal cual Es una disposición De la habitación Rarísima Detrás de la puerta Está el sotero Pero bueno Cada cual tiene la disposición Ahora mismo Todos estáis pensando ¿Y cómo tengo yo La cama Con respecto a la puerta Desde mi dormitorio? La tiene para morderla Sí Me da fobia eso Es que eso Yo no podría dormir tranquilo En esa cama Yo tendría muchas pesadillas Seguro Dice Flea Algo básico Desde las cavernas Pero bueno Quería que se viesen Los cojines Y la almohada Bueno No sé Para presumir De cojines Y de almohada Ya un poco raro Eso ya no es Ni estantrimo Eso ya no sé Ni lo que es Bueno ¿Qué es lo que ha pasado aquí? El ruldor ¿En qué minuto? Para aprender a hablar En grego It is what it is Genel 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 Me tranquiliza Pero lo que es un bombazo Es la lista de juegos De PS4 y PS5 Que se podrán jugar Nativamente Con la suscripción De PS Plus Extra La lista es enorme Pero os la leo rápido Porque es muy buena Alienation Bloodborne Concrete Genie Days Gone Dead Nation Apocalypse Edition ¿Habéis visto Cómo estás pronunciando? Creo que Me estoy enamorando Me estoy enamorando De la Lugokia A ver A ver A ver Lee 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 desde el principio Por favor Que me estoy enamorando Por favor Lee otra vez Ay Dios mío Qué bien que sabes pronunciar En inglés Me encanta A ver A ver Extra La lista es enorme Pero os la leo rápido Porque es muy buena De la Lera Alienation Bloodborne Concrete Genie Days Gone Dead Nation Apocalypse Edition Death Stranding Y Death Stranding Director's Cut Demon's Souls Remake Destruction All Stars Everybody's Golf Ghost of Tsushima Director's Cut God of War Gravity Rush 2 Gravity Rush Remastered Horizon Zero Dawn Infamous First Flight Infamous Second Son Knack Little Big Planet 3 Loco Rocco Remastered Loco Rocco 2 Remastered Marvel Acaba de decir 3 Tenía que haber dicho 3, ¿no? Spider-Man Marvel Spider-Man Miles Morales Matt ¿Cómo? 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 ¿No es Miles Morales? Hombre, digo yo que al menos lo tendrás que pronunciar en español porque es un nombre latino Hombre, sea un nombre latino y tú hará español, digo yo que la pronunciación buena será pronunciarlo en español, miles morales. Remastered, Marvel Spider-Man, Marvel Spider-Man y Miles Morales. Ambos Call of Duty Marvel Spider-Man, Marvel Spider-Man Miles Morales. Spider-Man, Marvel Spider-Man Miles Morales. Spider-Man, Marvel Spider-Man Miles Morales. Marvel Spider-Man Miles Morales. Mad waterfall, medieval Magic Patapon 2 Remastered libres That was a pretty- por cierto, tres remastered Far Cry. Pero bueno, es una maravilla, esto es una maravilla. A mí lo que me ha dejado totalmente enamorado es la disposición del portón al Patreon de cómo tiene la cama con respecto a las puertas. O sea, tremendo, tremendo documento. Dice, no puedo más rellenar el vídeo. Sí, es una tortura escuchar a los españoles, soy Ingrid Peor. Dice, lo que tú dices, pronunciarlo para flexiar. Dice, ¿por qué no dice Far Cry 3? Dice el tren español después de toda la turra que ha dado. O sea, el objetivo de la Yuboke leyendo esto es matar de cringe a sus detractores. Lo está consiguiendo, ¿verdad? Está ahí ahora mismo todos vosotros. Dios mío, ¿qué has hecho? ¿Por qué lo estás leyendo? No, 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 no. ¡Puah! ¡Socorro! La pretensión es su capacidad de dejarle bien cromado el falo a Sony. No pasa nada porque el incremento venga por el pack. Hostia, ya lo que faltaba, volver con el traumita. Sea o no sea, gracias al pack, estrenar tu PlayStation 5 con un juego como Horizon es un puntazo. Bueno, están con ese tema todos muy contentos. Sony consiguió los juegos de Spider-Man tras la negativa de Microsoft. 156 comentarios. Bueno. Entonces se supone que es de lo que ha ido el directo todo entero del cochino maruelano por la tarde. Para decir caca culo pedo pico tranquilo. Es que los señores de Xbox, gente, es que hay que ser perdedores. Es que les ofrecieron a los de Marvel. Les ofrecieron a los de Marvel el videojuego a los de Microsoft. Y dijeron que no, gente, porque no son jarkoretas. Es la Xbox, gente, es que soy muy gracioso. Es que es el Spider-Man, podría haberlo tenido, señores. Pero es que no les gustan los videojuegos, gentecita. Jarkoretas. Madre mía, qué idioma... Terrible situación. Al parecer los juegos de PlayStation 1 van a ser la versión de PAL. Jaja, qué desastre. La información fue publicada por el libro de Ultimate Historia of Video Games, vol. 2, dedicado a los movimientos de la industria durante los últimos años. En él se puede leer cómo Marvel fichó a Jay Ong para su división de juego en 2014 con un objetivo claro. Trasladar el éxito de la gran pantalla con su universo cinematográfico a los videojuegos. Donde nunca habían conseguido un título rompedor más allá de Marvel vs. Capcom y Ultimate Alliance. Queridos por los fans. El plan de Marvel pasaba por buscar socios que no adoptasen la mentalidad de juegos baratos con licenciados. Que tanto habían perjudicado a sus personajes. Compromisos a largo plazo e interés para crear sagas estables. El socio debería tener mucho talento, comprometerse con la calidad y mucho presupuesto, dice el texto. Marvel decidió terminar el contrato de mutuo acuerdo que mantenía con Activision. Que había desarrollado varios juegos con su personaje, incluyendo Spiderman. Activision preguntó qué pensaba hacer Marvel con la licencia. Y Ong explicó el objetivo de calidad que buscaba. Voy a encontrar un hogar mejor para ellos. Pero esta clase de mierda, ¿qué es? ¿Esto quién se lo ha inventado? ¿Esto quién se lo ha inventado? Activision dudó que consiguiese un socio mejor. Buena suerte encontrando a tu unicornio. ¿Esto quién se lo ha inventado? ¿Quién cojones de Activision va a decir la frase buena suerte encontrando a tu unicornio? Que esto no es el puto foro de Vandal. Que esto no es el foro de Vandal. Que la gente no habla así. Esa gente no habla así. Buena suerte encontrando a tu unicornio. Los de Activision. Como dicen... Busca a ese que va a ser buenos juegos. Pero ¿qué historias están inventando? Es un fanfic. Ong descartó Nintendo porque suelen trabajar en sus propias licencias. No tiene sentido. Es mentira. Él había trabajado en varias compañías como Electronic Arts, Blizzard y Microsoft. Así que se interesó por otra First Party. Él había trabajado en varias compañías. Sin embargo, Xbox se decantó por centrarse en sus propias licencias y dejó pasar el acuerdo. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido. No tiene sentido. Se acaba de decir... Ong descartó a Nintendo porque suele trabajar en sus propias licencias. Y luego dice... Él había trabajado en varias compañías como Electronic Arts, Blizzard y Microsoft. Así que se interesó por otra First Party. Ya está. No hay más tema. Y luego dice... Sin embargo, Xbox se decantó por centrarse en sus propias licencias y dejó pasar el acuerdo. ¿Qué sentido tiene? Si se supone que ya el otro había dicho que no porque ya había trabajado anteriormente en esas empresas. ¿Qué dice? Es mentira esto. Ese es el que ya te entiendes mucho de alguna característica de tecnología. ¿Podría explicarme la diferencia entre un juego PAL y otro en NRL? Gracias. Dice el profesor Reimer. Bueno, antiguamente la diferencia que había entre los videojuegos PAL y los videojuegos NTCS era que la imagen en los videojuegos PAL se acortaba... Ya no sé si era que se ensanchaba o al revés. Se ensanchaba. La imagen se ensanchaba. Y salía con dos bordes negros. Arriba y abajo. Y luego, además de eso, la imagen iba más lenta que con respecto al videojuego original de Estados Unidos o Japón. Lo que sí que es cierto es que la versión de PAL tenía, como habéis dicho, más líneas de definición que la otra. Eso sí. ¿Se sabe poder opinar de cómo ha vestido este señor? ¿Qué me va a poner ahora, por favor? ¿Qué me va a poner ahora? Como dice Crazy, 17% más lento. Los juegos de PAL, 50 Hz. Los juegos de NTSC, 60 Hz. Efectivamente. Aquí me están saltando anuncios. ¿Esto qué es? El profesor Tech. Con 44.000 suscriptores. El profesor Tech. El maestro de las popadas. No me jodáis. ¿Sí? Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y al Universo. Que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de la tecnología. Y en el día de hoy os traigo una información la cual acaba de saltar a la luz en la red social Twitter. Que es que hay personas que han roto el embargo de su canal secundario. Madre mía. En este caso Apple. Para la presentación del producto MacBook Pro de 14 y MacBook Pro de 16. A través de Twitter, como vamos a ver ahora, voy a dar la autoría a la persona que ha lanzado la información. Ha habido personas que ya a la plataforma de YouTube han subido vídeos que han sido retirados. Y hay vídeos rodando por las redes sociales. Que ahora veremos en los cuales se hace el unboxing de los MacBook Pro de 14 y los de 16. Y ya tenemos fotos comparativas con los modelos de la anterior generación de M1. Bueno, ya está. Hasta aquí hemos podido ir. ¿Por qué cojones va vestido así? Yo, es la pregunta que todos nos estamos haciendo y ya la hago yo directamente. ¿Por qué va vestido así? Tanto de 14. Por favor, alguien se va a pescar. Vamos a ver, me voy a pescar ahora mismo. Me voy al lago Titicaca. No, al lago Titicaca no. Bueno, me voy al lago de aquí, de al lado de mi casita. Voy a pescar unos buenos pececitos maravillosos. Y seguro que la fuente es el mismo otra vez. Yo solo te amenazo. Efectivamente, adiós. Yo solo te amenazo. Muchas gracias, Antonio Banana. Muchas gracias por los ocho meses. Buenas noches, parroquiano. Un saludo. Muchísimas gracias, Antonio Banana. Ah, qué bonito. Antonio Banana. Dice Chiviquín. ¿Va al huerto a coger tomate? Vamos a ver, vamos a ver. Os metáis conmigo, eh. Mira, mira, que te estoy viendo a ti. Te estoy viendo a ti. Te voy a meter 15 querellas, ¿vale? Como vuelvas a decir nada de los tomates. Yo solo pongo mis fuentes. Qué maravilla, qué maravilla. Profesor Zech. Madre, que me parió. Qué mundo, qué mundo. Dame mi hamburguesa. Vamos a ver. El Spearman. Sony and Games fue el estudio elegido. Bueno, aquí es que se inventan directamente una historia. Tienes a Spirman, tienes a Sony, tienes gente deseando poner 40 o 50 millones en un juego como mínimo. Eso es algo muy diferente a lo que hacía Activision. Se puede leer en la publicación. En esos días antes de Arkham Asylum era la editora la que te pagaba, no el dueño de la licencia. El editor quería gastar lo mínimo posible. Sony llevó el proyecto a Insornia, que por entonces era un estudio independiente. Y uno de los colaboradores, que mal escrito, más importante de Playstation desde los tiempos de Spiro al largo editorial de Ratchet & Clank o la saga Resistance. El estudio ideal para su trayectoria de éxito y su último juego en esas fechas, Sans el Overdrive, incorporaba acción rápida y acrobática que se podía adaptar a Spiderman. Eso no significa que Ted Price, fundador de Insomniac, no mostrase preocupación porque era el primer juego licenciado en el que trabajaban, pero aceptaron el trato. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, esto ya es lo más gracioso. A ver, ¿qué basura le dicen? Spiderman se convirtió en un rival para los juegos de Arkham. Spiderman, colocar a Spiderman en el top de los videojuegos no era una cuestión de dinero o tecnología, era de encontrar un equipo con una visión amplia. Pero si era un copia y pega del Batman, ¿qué cojones me están contando en cuanto a jugabilidad era un copia y pega? En fin. Esto es de un descaro. Sí, tienen una cara dura estos. Pero ¿cómo van a estar al mismo nivel? Que el Batman Arkham Asylum, por Dios, que aquello fue un bombazo. Bombazo, en la anterior generación, pobre. ¿Kotaku llorando? ¿Qué ha pasado con Kotaku? Bueno, de aquella manera. Bueno, seguimos por aquí. En lo que son los comentarios. No puede ser si la comunidad de la cosa dice que Sony lo hizo a golpe de tal horario y que claro, la benevolente Microsoft jamás sería algo similar. Menos mal que no he terminado con Microsoft, que ya sabemos cómo habría terminado. ¿Podría explicarme cómo habría terminado si llega a estar en manos de Microsoft? ¿Todavía piensas que la Microsoft actual es la de Xbox One? No, claro que no. La Microsoft de Xbox One se cansó de arrancar juegos sus primeros dos años. Madre mía. O sea, aquí tenemos parroquias sectarias con el WOLOLO. Pues yo me acabo de pasar el Halo Infinite Force 5 y algún juego CIRC que tenía pendiente. Y tan rica mente, oye, y ahora ando jugando juegos retrocompatibles, puta palabra. La pasas dos fuerzas 5. Mirando tiene un par de horas más que yo y yo tengo el mapa lleno de iconos y de eventos principales llenos. Ya he hecho yo el cafre en el juego. O sea, que le acaba de llamar mentiroso. Dice, mirando tienes un par de horas más que yo y yo tengo el mapa lleno de iconos. ¡Oh! Te han pillado parroquias sectarias. Te ha traicionado un amigo tuyo. ¡Oh! ¡Qué lastimica! Los eventos principales están todos pasados. Los secundarios no me rompí mucho la cabeza. Y más ahora que estoy con Nintendo Motors en Forza Motorsport 7. ¡Ay, Chivan Casuga! ¡Y Chivan Casuga que te han pillado! ¡Que te han pillado y estás recogiendo cable! ¡Que no te has pasado el puto juego del Forza Horizon 5! Sé que son todos los piperos iguales. Presumen de cosas que no se han pasado. Y pasándome las chagas. Demasiadas cosas entre manos. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, que han mentido. Que ya está, que no te lo has pasado. Ya está, que no pasa nada. Siempre mintiendo. Yo no sé. Te han pillado con el cario de todos los lados. En fin, señores. Muchos temas para mañana. Guerra abierta entre Kotaku y Microsoft. Y a ver qué es lo que ocurre. A ver qué es lo que ocurre exactamente. Vosotros que estáis muy bien. Por cierto, un abrazo a Arkantos. Que se suscribió anoche y no lo leí. Así que un abrazo muy grande. Que estáis muy bien. Y mañana más, señores. Que estéis muy bien todos. Que estéis muy bien. Muy buenas noches a todos. Un beso muy grande. Que descanséis. Que estéis todos muy bien. Muchos besitos. Hasta luego. Hasta luego. Que estéis muy bien. Hasta luego. Chao. Chao. Un abrazo muy grande. Que descanséis. Adiós. 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 Gracias.